Bueno, tuvo lugar, fue el segundo de tres días de la asamblea de la OEA, mañana termina. No hay una definición sobre la salida a la crisis en Venezuela. ¿Cómo termina este martes y qué se espera para mañana? Marco, allá en Cancún, Marco Silva, buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Pues esta es la historia de alguien que dice que se va, pero no se ha ido. El 27 de abril, Venezuela avisó que estaría dejando esta organización de estados americanos. Nos vamos, ya no participamos. Pero casi dos meses después, Ciro, el día de hoy, participan de una sesión ordinaria, presentan 10 proyectos para resoluciones o declaraciones por parte de esta asamblea y al final, pues alimentan el debate. Este es el día 2 en Cancún, el día 2 en la OEA, que fue una vez más Día de Venezuela. Ciro, esta es la pieza. Muchísimas gracias, les agradecemos que nos sigan apoyando y nos ayuden, pues. Pueden contar con el presidente Maduro, con la revolución bolivariana y con el pueblo de Venezuela. Es la misma lucha, no son luchas distintas. Y los 43 pueden contar que mañana Venezuela elevará la voz nuevamente en nombre de ustedes, en nombre de ese dolor que llevan en el alma, pero que también convertimos en fuerza transformadora. Luego de la reunión que sostuvo anoche con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esta mañana la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, llegó temprano al inicio de los trabajos de la asamblea de la OEA. Acompañada de su delegación, la más numerosa del encuentro, presentó 10 propuestas de resolución alrededor de temas como el cambio climático y el respeto al principio de no intervención. Ya en la sede de la asamblea, aún cuando no era tema de agenda, Delsi Rodríguez se encargó de contestar todos los posicionamientos políticos contrarios a Venezuela. A Perú le dijo sumiso. Así que le exijo respeto a los sumisos, a los que se entiende sumisos, al poder imperial y al país hegemón de esta región, le exijo respeto por Venezuela. A Canadá la acusó de defender a los opositores de Nicolás Maduro. Aquí están los líderes de la oposición. Esto es lo que usted está defendiendo, la violencia en Venezuela. Y a Costa Rica lo calificó de ignorante político. Sobre la realidad de Venezuela yo solamente le voy a decir que usted es un analfabeta político. No conoce nada sobre Venezuela. Luego tocó el turno a Estados Unidos y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quienes señaló de encabezar la cruzada en contra de su país. El señor Luis Almagro ha llamado abiertamente a una guerra civil en Venezuela. Terminado su posicionamiento, abandonó nuevamente la sala y volvió a ofrecer una conferencia de prensa. Venezuela se va muy satisfecha. Venezuela se va victoriosa de haber defendido los intereses y los derechos de nuestro país. De haber defendido los derechos de Venezuela y de su pueblo. Pero al final dejó en suspenso su permanencia en la asamblea. Yo sigo acá. Yo sigo acá. Venezuela se va victoriosa, dice la canciller, y además haciendo lo que se les pega la gana. Han hecho lo que se les ha pegado la gana en esta cumbre allá en Cancún, Marco. Ciro, básicamente lo que hicieron es que se nombre Venezuela por todas partes, en todas las bilaterales, en la sesión plenaria durante estos dos días. Mañana veremos, mañana es la clausura y continuarán los trabajos. Pero ya hay un aviso para que la delegación venezolana se prepare para salir en un vuelo oficial a las 10 de la mañana, Ciro. ¿Se van temprano los venezolanos? Está preparado el vuelo, la delegación está avisada. Faltará saber si va la canciller con ellos, pero ellos ya están ahorita, digamos, en ese aviso. Muy probablemente no la tengamos en la ceremonia de clausura del día de mañana. Gracias, Marco. Platicamos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.